Arranújate la tripa De barista el cochilero se ha cobrado en un cabello De barista el cochilero se ha cobrado en un cabello Pasando en cuenta la droga desde arriba el millón Pasando en cuenta el frágil desde arriba el millón Las hijas de la María se han marchado en un cabello Los hijos de la María se han marchado en un cabello Los hijos de la María se han marchado en un cabello Los hijos de la María se han marchado en un cabello Los hijos de la María se han marchado en un cabello Los hijos de la María se han marchado en un cabello Los hijos de la María se han marchado en un cabello Los hijos de la María se han marchado en un cabello Los hijos de la María se han marchado en un cabello Los hijos de la María se han marchado en un cabello Los hijos de la María se han marchado en un cabello Los hijos de la María se han marchado en un cabello Los hijos de la María se han marchado en un cabello Cien vecinos dejemos ahora solo al mundo Cien vecinos dejemos ahora solo al mundo Don Florencio es el amor y un segundo se vio Don Florencio vive en Huesca, ahora solo el Señor Don Florencio vive en Huesca, ahora solo el Señor Con una cabra mocha de su caita y un tambor Con una cabra mocha de su caita y un tambor Un día pongo la canta, un día pongo la canta y un tambor 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!